Quiero ver sinceramente, y os voy a contar, así entre nosotros, esto es confidencial, que empecé mejor que acabo, y ahora que llega el final, las promesas que le ocurran, pues más o más será. Mis cabellos ya son grises, mis pensamientos llenos, mis sueños están gastados, casi como mis vaqueros. Todos me han abandonado, todos menos mis amigos, ¿cómo me van a dejar si nunca los he tenido? Me he quedado sin trabajo, me han quitado a mi mujer, mi avante no me hace caso, todo me sale al revés. Tengo tan poco dinero, escucha lo que te digo, que incluso tengo miedo de dudarme los bolsillos. Toda la vida aguantando, he mentido y me han mentido, una vez y fue muy tarde, para hacer lo que he querido. Otra vez y muy temprano, para lo que quise hacer. En esta historia, hermano, siempre nos toca perder. Días que empujan a otros, no hay lunes ni domingos, hasta los buenos recuerdos, mentira, no han existido. Y si confías en el mañana, ya puedes dormir tranquilo, pues seguro que no será peor, lo que te guarda el destino. Y te hundes en la vida, siempre solo y aburrido, tropezando cada día, te arrastres por el camino. Llena de nuevo los brazos, ¿o qué parece mi amigo? Pues cada uno a su manera, llora el tiempo perdido. Llora el tiempo perdido.